Radio Néderland presenta Radio Enlace Los adelantos de la tecnología en el mundo de la radio, la televisión y los medios de comunicación Con Alfonso Montealegre y Jaime Vágena Hola y bienvenidos al programa que les llega desde Hilversum en Holanda Y a través de la frecuencia de esta, su emisora preferida Hoy continuamos con la segunda parte de Radio Enlace acerca de los cambios experimentados Por las emisoras internacionales de onda corta en el mundo en general Y en particular en lo que fue el bloque oriental En 1990 y con la reunificación de las dos Alemanias Desapareció lo que fuera la voz de la República Democrática Alemana Radio Berlín Internacional El año pasado también continuaron las desapariciones La radio emisora Paz y Progreso de la ya extinta Unión Soviética También en 1991 fue un año de recortes presupuestarios Por ejemplo, Radio Canadá Internacional tuvo que cerrar la mitad de sus servicios La lista no acaba ahí El 30 de junio fue otra fecha triste para muchos oyentes de la onda corta Después de un prolongado tira y afloja entre Radio Budapest y el gobierno húngaro Se decidió finalizar las transmisiones de esa emisora en español, italiano y otros idiomas Pero ¿a quién se le puede reprochar la medida de reducir a la mitad las transmisiones de Radio Budapest? Agnes Korons, ex jefa del departamento español de esa emisora, declaraba en Radio Enlace Bueno, se trata de la decisión del presidente de la Radio Nacional Húngara Quien argumentando con los graves problemas financieros de la Radio Húngara Tomó la decisión de ahorrar con el cierre de una parte de las emisiones en ondas cortas En concreto en español, italiano, turco, ruso, eslovaco, rumano y serbio-croata Entonces en las comisiones del exterior y de cultura del parlamento Hubo discusiones en torno a esta cuestión Y todos coincidieron en la necesidad de conservar las emisiones para el extranjero tal como son Hasta encargaron al Ministerio del Exterior de elaborar un proyecto sobre las ondas cortas Porque también surgió la idea de que pasemos provisionalmente al Ministerio del Exterior Pero el tiempo pasa y en la realidad no se ha hecho nada Agnes, ¿es falta de interés por parte del gobierno? Porque el español es un idioma mundial que debe conservarse Y en Radio Budapest no es una excepción Mira, por una parte yo pienso que puede ser cierto que tenemos graves problemas económicos Pero por otra parte también es cierto que en este momento América Latina no figura entre las áreas primordiales de la política exterior húngara ¿Y España? Eso es curioso, España sí porque en Hungría cada rato se saca el ejemplo español Y yo estoy convencida que dentro de unos años seguro que en Hungría se dará cuenta De que sí es necesario transmitir para América Latina y España Y no se puede negar la existencia de un continente tan rico Lo que es América Latina y la existencia de España, lo que es España Alguien metió en su cabeza y por su vanidad no No, no va a retroceder Y también está la autonomía de la radio Que en la realidad nadie puede intervenir Porque es el presidente de la radio quien tiene autonomía Y tomar sus decisiones Radio Budapest comienza su emisión de la noche para España Ahora, ¿qué pasará con todos ustedes? Bueno, es una gran pregunta que nosotros mismos lo hacemos cada día y varias veces diariamente ¿Y Agnes Corons? Mira, no sé Porque es bastante difícil ya que en la realidad todo lo que he hecho hasta ahora Ha sido relacionado con América Latina, con España y con el español Entonces ahora yo trato de buscar un trabajo que no me aleje de lo que significa para mí España y América Latina Y en ese momento eso no es tan fácil De modo que por el momento no lo sé ¿Cómo te sientes tú? Yo, mal Mal, porque lo que pasa es que yo tenía una suerte que yo creo que lo tienen muy pocos Que yo no me di cuenta de que estoy trabajando Y nunca sabía dónde termina mi trabajo y dónde comienza mi tiempo libre Porque eso de América Latina y lo de España me encantó ¿Entiendes? Entonces ahora si todo eso se quita Este medio en el que me sentía bien Entonces me siento mal Por una parte personalmente eso Y la otra cosa es la impotencia ¿Cómo es que no se da cuenta lo que significa América Latina? No, entonces por todo eso me siento mal Mira, nosotros hicimos lo que pudimos Yo también hice Mis acciones guerrilleras, entre comillas Me peleé con el presidente Bueno, ya hay más, más ya no puedo La siguiente víctima La tercera en esta epidemia de desapariciones de emisoras de onda corta en español En 1991 Escuchen con atención Cayó el 31 de septiembre También en la Europa oriental La tercera en esta epidemia Exacto, el etude de Chopin Opus 10 número 12 Mejor conocido como revolución Y también como la melodía con la que se identifica Radio Polonia Esa emisora inició sus emisiones en español en los años 50 Y este idioma fue junto con el francés e inglés Uno de los primeros en ser empleados por la emisora Que entonces se conocía como Radio Varsovia Durante esta última década Radio Polonia había reducido drásticamente sus emisiones en español Hasta quedar con solo dos de media hora Lo cual había dificultado enormemente su escucha en América Latina Radio Enlace conversó en su momento con el redactor jefe de la redacción española Pues sí, desgraciadamente sí Hoy hemos cerrado las emisiones O mejor dicho, hemos suspendido Según la información oficial que ha recibido la dirección de la redacción española Por parte de la dirección de la emisora en general Hemos suspendido las emisiones a causa de las condiciones económicas Es decir, estamos esperanzados en reiniciar las emisiones Pero por ahora creo que nuestros oyentes tendrán que esperar un poco todavía para escucharnos Puesto que en lugar de nuestra emisión entraron otras en otros idiomas ¿Qué otros departamentos han sido afectados? Pues además de la redacción española Algunas escandinavas ya cerraron La danesa cerró sus emisiones Cerró sus emisiones también la redacción árabe En enero cerrará, lo más probable que en enero cerrará también la italiana Y esto interesante, fíjense que italiana con el papa polaco Así que la reorganización es bastante profunda Piotr, ¿todas estas secciones son cerradas en favor de otras nuevas? Sí, son cerradas en favor de otras nuevas Se trata fundamentalmente de las emisiones hacia el este de Polonia O sea, hacia las repúblicas bálticas de la Unión Soviética Ahora independientes Y en general hacia la Unión Soviética Se ha reforzado mucho la redacción en ruso Entró en funcionar la lituana, la letona, ucraniana va a funcionar Y también se va a poner en funcionamiento la redacción hebrea Que ahora, digamos, están entrenando en seco Grabando los programas en cintas Solamente para entrenar Y entrar en la antena No sé, quizás a partir del año entrante Es curioso, acaba de comentar unos minutos atrás De que la sección española, entre otras Han sido cerradas por cuestiones económicas Sí Pero esta nueva radio Polonia Esta nueva reestructuración Le va a costar a la emisora mucho dinero Le va a costar Pero se trata de lo siguiente En vez de transmitir, por ejemplo, en español Reemplazar el español con otro idioma Esta vez de alguna república báltica Y así, sin aumentar el horario en general Y el número de funcionarios, de redactores en la emisora Se trata de cambiar el programa Cambiar idiomas sin añadir más el dinero Sin aumentar el presupuesto Por supuesto, este presupuesto De todas formas tendrá que aumentar Puesto que, por ejemplo, redactores de la Lituana Son personas jóvenes, poco experimentadas Hay que mantenerlas Son personas muchas veces que recién llegaron de Lituania Hay que darle manutención Por parte del Estado, por supuesto Y esto cuesta Así que, oficialmente se dice que No habrá mayores gastos de dinero Pero lo sabrá, seguro Sí, ¿y qué pasa ahora con todos ustedes? Porque están desempleados Pues, desgraciadamente Estamos desempleados La dirección se portó bastante bien Y estamos a la expectativa de lo que nos va a pasar Estamos buscando trabajo Pero estamos No nos ponemos tristes, digamos Porque con este idioma que conocemos Podemos utilizarlo Encontrar otro trabajo En fin, decimos que Aunque queríamos mucho este programa en español Teníamos oyentes y amigos Desde hace muchos años Decimos que aquí no acaba el mundo Aquí no finaliza el mundo Quizás, como dijo la redacción central Es suspensión de las emisiones Quizás volveremos algún día A encontrarnos con los oyentes Y mientras tanto, trabajaremos en otros lugares Ya hemos visto lo que ha pasado En dos países que han dejado de existir Sí, amigos Así como lo oyen Dos países que han dejado de existir Los dos más poderosos De lo que antaño fue el bloque oriental La República Democrática Alemana Y la Unión Soviética También hemos hablado De la desaparición De dos populares emisoras de onda corta De la Europa del Este Radio Budapest Y Radio Polonia Pero, ¿qué ha pasado en los demás países? Yugoslavia Aunque parezca mentira Sigue transmitiendo en español Pese a la terrible guerra civil Que azota al país Albania A pesar de que su población Huye en todas las direcciones posibles Debido al hambre Sigue con una minúscula transmisión En español En la onda corta Bulgaria Tuvo que reducir considerablemente Las emisiones de Radio Sofía Incluyendo las de su servicio en español Rumanía O Rumania Luego de la revolución Que costó la vida Al dictador Ceausescu Sorpresa de sorpresas Permanece intacta En la onda corta El único cambio Ha sido el del nombre De la emisora Que ya no se denomina más Radio Bucarest Sino que ha adoptado El exportable nombre De Radio Rumania Internacional Solo nos resta un país De lo que antaño fue El bloque oriental Checoslovaquia La antigua señal de intervalo De Radio Praga Checoslovaquia vivió Un pacífico Y tranquilo paso Del régimen comunista totalitario Al total capitalismo Denominado como La revolución de Terciopelo Esa transición Se inició en noviembre De 1989 En el primer trimestre De 1990 Comenzaron los cambios En Radio Praga Aquí Radio Praga Internacional Para finalizar Queremos en este radio Enlace especial Tomar a la nueva Radio Praga Internacional Como ejemplo De los cambios ocurridos En las emisoras del este Que se caracterizaron En una era que ya pasó Por su propaganda ideológica Y que quedarán enterradas En el olvido Como parte del folclore Que caracterizó A la así llamada Guerra Fría Radio Praga Internacional Tuvo que cancelar Temporalmente sus emisiones El porqué de esto Nos lo explica Giri Brinda Jefe del departamento Español De esa emisora Desde marzo O abril Del año pasado El director De la radiodifusión Checosloaca Decidió suspender Las emisiones De Radio Praga Adujo Dos razones fundamentales Primero En los 40 años pasados Esta emisora Estaba muy ligada Con el régimen totalitario Y había que perfilar Su nuevo carácter Segundo Entre nosotros Había supuestamente Una serie De periodistas Comprometidos Con la política Del Partido Comunista Incluso Algunos agentes Y confinentes De la policía secreta En términos generales El señor director Tenía razón Pero Liquidar una emisora Por sus problemas internos Significaba crear Un vacío En el espacio horarial Abandonar Este mercado De ideas Entre comillas Y en fin Frustrar A los radioescuchas Que durante años Se habían mantenido Fieles A las transmisiones Por tanto Nos reunimos Con la dirección Y llegamos A un compromiso Los programas Su contenido Y forma Irían cambiando Y en adelante Nos esforzaríamos Por ser Lo más imparciales Posible Con la libertad Implícita De cada redactor De decir Lo que piensa Sin embargo La prioridad Fue Y será La misma Informar Sobre el acontecer Checosloaco En el plano político Social Económico Cultural Y otros Paralelamente Con ello Decidimos Hacer Una limpieza Como la que se hace En el hogar No una purga Dijimos a cada uno De los integrantes De la emisora Estás o no Dispuesto A entregarte A la democracia Y si lo has hecho Abandonar El civilismo Ideológico Lógicamente Los más comprometidos Se fueron por sí solos Y no había Que ejercer Ninguna presión Otros Se fueron Porque ya estaban En la edad de jubilación Y los restantes Porque encontraron Un trabajo Más seguro O mejor pagado Estimados oyentes Les saludamos cordialmente Desde la Praga Otoñal En Hualta en Nieblas Al dar inicio A esta emisión Del servicio Iberoamericano De Radio Praga Internacional Para esta oportunidad Hemos preparado Informaciones Notas Y comentarios Relativos A los aspectos Más diversos De la vida En este país Y en el mundo Esperamos que tengan Una nítida Y agradable audición Y que pasen Ratos a menos Junto a sus receptores Y en primer lugar Como de costumbre He aquí El boletín de noticias Se dio la palabra A José Villarse Praga El presidente Chocoslovaco Vátsav Havel Se reunió hoy En el edificio Del parlamento En Praga ¿Y cómo estructuró Radio Praga Sus nuevas emisiones En español? Antes de mayo De 1990 Había en el radio Praga Dos secciones Transmitiendo en castellano La redacción española Y el servicio Latinoamericano En total Trabajaron aquí 35 periodistas Consideramos que Era un lujo Mantener dos departamentos Relativamente independientes Como medida de ahorro Ambas entidades Se fusionaron Y se formó Un solo equipo De apenas 13 miembros Que transmite Que transmite A las dos áreas Cuatro veces al día En versiones De 30 minutos Antes de finalizar Esta emisión De Radio Praga Internacional Destinar a los Oentes de España He aquí Algunas informaciones Turísticas Para todos Quienes decidan Visitar Checoslovaquia Primero No se olviden De que por 100 pesetas Pueden obtener En los bancos Checoslovaquos 28 coronas Aproximadamente Un dólar Las tasas arancelarias Representan En la actualidad Un 20% Si las compras Pero ¿Cómo se trabaja Ahora en la nueva Radio Praga Internacional En comparación Con la Radio Praga Del pasado? Mira Antes teníamos Ciertas órdenes Que venían desde arriba Desde el comité central Que no sé de dónde Pero Nos decían Por ejemplo En el noticiario Tienes que incluir Esta noticia De modo obligatorio Tienes que Poner este comentario Tienes que hacerlo De esta u otra forma Estas eran órdenes Que venían Desde arriba Ahora Por ejemplo Por la mañana A las 9 Yo hago el plan Más o menos Pongo El tema Que me interesa Como editor Me interesa Un tema determinado Por ejemplo La resolución del CAME O el nuevo Autosalón de Praga O el partido De fútbol Entonces le pongo Que se yo A Guillermo Paniza Nuestro locutor Y periodista Le pongo el tema Mira Escríbeme un dato Sobre este tema Y él me lo escriba Y yo lo acepto Bueno Lo incluimos Etcétera Etcétera O sea El tema Si está dado Pero El contenido Y la forma Depende del periodista En cuestión No llegan cartas Del extranjero Evaluando Las nuevas Emisiones De Radio Praga Internacional La mayoría De las cartas Son positivas Aplauden El dinamismo De los programas Aplauden La frescura De los comentarios Antes Los comentarios Eran muy largos A veces Cuatro Cinco minutos Ahora Yo obligo A mi gente Que haga Comentarios O más bien Dicho Ráfagas Tres minutos La música Tres minutos Música O sea Alternando Haciendo Más dinámicas Las emisiones Antiguamente Se mimaba Mucho Al radioescucha Y se le atraía Con toda clase De regalos ¿Por qué sigue Manteniendo La nueva Radio Praga Internacional Un club De oyentes Al igual Que en el pasado? Me interesan Todos los oyentes Los oyentes Regulares Pero me interesan También los oyentes Especializados Por eso Por ejemplo En los lunes Tenemos un espacio Especializado En el tema Que se llama Club De X Donde informamos Sobre ciertas Novedades Técnicas Del mundo De la X Los domingos Tenemos el espacio Cita con los oyentes Y además Los lunes Y los miércoles Tenemos el contacto O sea Intercambio de cartas Por ahí Yo quiero decir Que nos interesan Los oyentes Tanto corrientes Y también Los diecistas Viejos amigos De Radio Praga Internacional ¿Qué planes Tiene para el futuro La nueva Radio Praga Internacional? Mira En este mundo Todo depende Del dinero Hemos oído Radio Burapest Radio Canadá Radio Vatical Si tenemos dinero Bueno Expandemos Si El ministro De Hacienda Baslav Klaus Dice Tiene poca plata Bueno Nosotros Vamos a medir Nuestros recursos Financieros Y vamos a adaptarnos A la nueva situación Por ahora Estamos Como estamos El futuro En la mayoría De países De la Europa Central Y Oriental Sigue siendo Incierto Por una parte Por problemas Financieros Y por otra Por el creciente Nacionalismo Checoslovaquia Financiados El futuro Para las emisoras Internacionales De onda corta En general El tiempo Lo dirá Y con la sinfonía Del nuevo mundo De Svorak Finaliza Radio Enlace Hasta la próxima Amigos Chao Radio Enlace Es una producción De Alfonso Montalegre Y Jaime Vágena Para Radio Nederland Todos los derechos Reservados